Nos vamos al Maule. La comuna de Chanco quedó bajo cuarentena total por el aumento de los contagios y ahora los trabajadores agrícolas están preocupados. Necesitan solicitar los permisos respectivos para no perder sus cosechas. La nota es de contivisión. Molestia, impaciencia y preocupación ha generado en la comuna de Chanco el retroceso a fase 1 cuarentena total. Deberán permanecer al menos por 15 días los vecinos de la comuna de Chanco. Desde muy temprano están tratando de conseguir un permiso temporal para poder seguir trabajando y no perder sus cosechas en la zona. La cosa está mal enfocada porque cuando dicen Chanco está infectado con 30 personas. Pero en una casa hay 7 u 8. Se aísla esa casa. En la otra casa hay 5. Se aísla la casa. No se aísla el pueblo completo. Si tenemos que ir a la cuarentena cerremos todo. Lo único que tiene que quedar abierto. Carabineros, farmacia, hospital. Y el resto de todos los servicios públicos cerramos. Y los negocios que abastecen de primera necesidad. Esa es una cuarentena. No la mitad y la otra mitad. Porque es un chiste. Es un chiste el gobierno. Nosotros si no sacamos este permiso, la fruta a lo poco que tenemos invertido, como microempresarios chicos, se pierde todo. En caso de que la fruta se pudiera o para la compra, nosotros no tenemos ayuda. Tengo un pequeño cuarto de frutilla y necesitamos permiso para movilizarnos de Chanco al sector que tenemos la frutilla porque como productores no podemos perder nuestras producciones. No fue algo tan sorprendente. Cuando entramos a fase 2 ya no estábamos bien. Estábamos avanzando muy rápido en el tema de los casos activos. Y nos llegó la cuarentena. La aceptamos con mucha responsabilidad. Y sé que nos vamos a cuidar mucho. Y los chanquinos y las chanquinas vamos a colocar todo lo que esté cierto a nuestro alcance para poder salir pronto de ella. El principal centro de abastecimiento de la comuna chanquina no ha tenido problemas para cumplir con los requerimientos de sus clientes. Nos dimos cuenta que en la fase 2 la mayoría de los clientes no conocían mucho el hecho de cómo sacar los permisos temporales. Y venían con permisos que no eran valios, como el colectivo o otros para trabajar o para transitar. Pero se les explicó y rápidamente sacaban los permisos aquí mismo. Tuvieron acceso a eso. Incluso Carabineros nos aconsejó que hicieramos eso. El municipio de Chanco aseguró que las medidas de seguridad, control en barreras sanitarias y fiscalizaciones estarán resguardadas con la presencia militar en la zona. Llamó a la ciudadanía a aportar sus permisos correspondientes y evitar ser sancionados en esta cuarentena.